La primera hora no me di cuenta, la segunda fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla. Y la tercera sí fue cuando todo el mundo llegó hasta el muro. La cuarta fue cuando se inundó todo el chapo, se metió por acá, por acá todo el agua y llegó el agua. Hasta la rodilla, dice, ¿no? Hasta la rodilla. Definitivamente se está disponiendo el cierre de puerto por precaución, tanto para embarcaciones. Ahora, el cierre de puerto involucra a izar la bandera roja, ¿no? A lo cual implica que no deben entrar los manitos.